Muy buenas tardes, con el permiso de la mesa directiva de mis compañeros y compañeras diputados, público presente, la gente de Quintana Roo, que nos ve a través de las redes sociales, así como también a todos los cronistas del Estado de Quintana Roo. Bueno, la suscrita diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, y el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, ambos integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, en la honorable decimoquinta legislatura del Estado, en ejercicio de la facultad que nos confiere la fracción segunda del artículo 68 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los artículos 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como la fracción segunda del artículo 36 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos presentar a la consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los nombres de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar. Bajo la siguiente exposición de motivos. Para los efectos de la presente iniciativa de decreto, la fracción vigésima cuarta del artículo 75 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece que es facultad de la legislatura otorgar reconocimiento a los ciudadanos que hayan prestado eminentes servicios a la entidad o a la humanidad. Por ello, la legislatura estatal podrá hacer los estudios y análisis necesarios para sustentar y hacer valer el ejercicio de sus facultades a través de las propuestas que la ciudadanía en su conjunto o de personalidades de reconocimiento en la materia puedan allegarse. Es así que el artículo 249 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo faculta y reconoce a los cronistas de la ciudad, entre otros aspectos, como las personas que investigan, recopilan y ejercen notaría histórica, asesorando y siendo fuente de información para todos los ciudadanos e investigadores que lo soliciten. En tal sentido, en fechas recientes, los ciudadanos Fernando Martí Brito, cronista de la ciudad de Cancún, Belio Vivas Valdés, cronista de la ciudad de Isla de Cozumel, Fidel Villanueva Madrid, cronista de Isla Mujeres, Caspar Maglau Canul, cronista de Cantú, Nilquín, Mario Chancoyín, cronista de Felipe Carrillo Puerto, Arsenio Náhuatl Morales, cronista de José María Morelos, Raimundo Tineo Celaya, cronista de Playa del Carmen, Miguel Ángel Cetina Cuevas, cronista de Puerto Morelos, y Fabián Gaspar Herrera Manzanilla, cronista de la ciudad de Chetumal. En ejercicio de sus facultades, acudieron ante esta soberanía a efecto de proponer en el muro de honor de la sede del Poder Legislativo para que sean inscritos en letras doradas los nombres de José María Barrera y el de Rafael Emelgar. Ilustres ciudadanos que, de acuerdo a los hechos históricos del territorio y hoy Estado de Quintana Roo, tienen los méritos suficientes para que se les conceda dicho honor y sean recordados por los ciudadanos quintanarroenses de hoy y del mañana. Para tal efecto, los citados cronistas señalan que el sustento histórico de José María Barrera la podemos encontrar en escritos e investigadores de nuestra historia regional y local. Señalan que se tiene evidencias de su participación y redacción del plan del 28 de febrero de 1847 bajo el seudónimo de José María Corrales, cuya esencia consistió en defender la unidad republicana exigiendo felicidad y prosperidad entre los pueblos. La firma de dicho plan, con un seudónimo por parte de José María Barrera, fue debido a su condición de empleado de gobierno, aunque en forma paralela se ve reflejado su interés como un habitante del pueblo que a escasos 37 años de haber finalizado la independencia de México, veía que no existía prosperidad y desarrollo en la sociedad. Luego de su salida del ejército, Barrera pide a Jacinto Paz su inclusión dentro de las filas de los mayas rebeldes, siendo admitido por sus antecedentes y su capacidad intelectual, puesto que los militares leían y analizaban temas socioeconómicos de la época. Igual que Paz, antes de la guerra social maya, había leído libros relacionados a los mayas prehispánicos. Por su coraje y desempeño en el frente de batalla, muy pronto Barrera se compenetró plenamente con la lucha de los insurrectos en las filas de Jacinto Paz, combatiendo en la ruta de Xcabil, Zabam, Beto, Suscacap, Tecash y hasta llegar a Umam. Durante el periodo de 1849-1850, Barrera compartió ideas y estrategias con los principales jefes mayas como Venancio Pec, Florencio Cham, Paulino Pech, Isaac Paz, Calixto Yam, razón por la cual, cuando Jacinto Paz fue invitado a las conversaciones por la firma de tratados de Suscacap el 18 de abril de 1848, asistió al igual que Esteban Paz, Francisco Cap, José María Paz, el Padre Mesa y Pantaleón U. El inicio de la búsqueda de un sitio para trasladar a los cientos de insurrectos mayas hace que llegue a Campo Colché Viejo. Luego de un recorrido por Bacalar e incluso algunos sitios de la Riviera del Río Hondo, finalmente erigió el lugar donde se encontraba el cenote de la actual ciudad de Felipe Carrillo Puerto. Muy efectiva fue la estrategia de Barrera con la Cruz Parlante. Ahí le rindieron culto y vivieron durante cuatro años, de octubre de 1850 a 1854. Y luego se trasladaron al centro de lo que hoy es la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, donde finalmente construyeron la histórica Ishbalamna, actual iglesia de la Santa Cruz. Refieren los investigadores que abandonaron el santuario porque resultaba pequeño para los cientos de mayas rebeldes y campesinos. Refieren también los estudios de la historia que los mayas se ocupaban de la guerra durante dos veces al año, el primero después de la fiesta de la Santa Cruz en el mes de mayo y la segunda partida era en noviembre después del Hanal Pisham o fiesta de los muertos. Así fue como es que José María Barrera logró propiciar el resurgimiento de una nueva religión en un territorio autónomo, los Cruz Op, adoradores de la Cruz Parlante, la Cruz que habla, creando un territorio autogobernado por los mayas de 1850 a 1901. Actualmente se mantiene la tradición Cruz Op en los centros ceremoniales de Chumpón, Tulum, Tixcacal Guardia, Chancá, Veracruz y el de la Cruz Parlante. Y se consideran igualmente iglesias mayas católicas en comunidades de Felipe Carrillo Puerto, Lázaro Cárdenas y José María Morelos. En su conjunto conforman el Gran Consejo Maya de Quintana Roo. Este legado también ha sido el motivo principal para la creación de ordenanzas como la Ley de Derechos, Cultura y Organización Indígena de Quintana Roo y la Ley de Justicia Indígena de Quintana Roo. Dichos ordenamientos legales destacan a Quintana Roo en el ámbito nacional, considerando que son pocos estados del país que promueven y rescatan los valores históricos y culturales de sus comunidades originarias. Por tal motivo, consideramos que su nombre debe estar siempre presente en la tradición histórica de los mayas de Quintana Roo como símbolo de libertad y justicia, al igual que en la memoria colectiva de los quintanarroenses como uno de los hombres de aquella lucha que fue un factor determinante en la creación del territorio de Quintana Roo el 24 de noviembre de 1902. Hoy, con mucha honra, Estado libre y soberano de Quintana Roo. Por su parte, la fundamentación histórica de Rafael Emelgar tiene lugar desde que en la Ciudad de México rindió protesta como gobernador del territorio de Quintana Roo ante el general Lázaro Cárdenas del Río el 17 de enero de 1935, arribando a Payobispo el 8 de febrero del mismo año. La población le otorgó una calurosa bienvenida en el campo aéreo Morelos. Una de las primeras acciones en beneficio de la población fue dar solución al problema de la falta de agua apta para el consumo humano en la ciudad. Para lo cual, el general Melgar proyectó la construcción de un aljibe monumental para la captación de agua de lluvia con capacidad para 2 millones de litros en la parte alta de la ciudad, donde hoy se encuentra la Plaza Chactemal. Y que el 16 de septiembre de 1936 se inauguraría como tanque de captación de agua potable, Lázaro Cárdenas. Esta obra fue el punto de partida para que otras más se realizaran en la capital paulatinamente las edificaciones de mampostería con el diseño arquitectónico característico de la época Art Deco. Se integrarían contrastando en armonía con las casas de madera estilo anglo-caribeño. El Hotel Los Cocos, el primer piso del Palacio de Gobierno, proyectado a ser de tres desde un principio, el Hospital Morelos y la Escuela Didáctica Belisario Domínguez. Estos dos adornados con los esculpidos del artista Rómulo Rosso, tanto en su interior como en el exterior. El Parque Hidalgo fue rehabilitado en su totalidad y al frente del lado oriente del mismo se reconstruye el Parque Infantil Venustiano Carranza, o Refsamen. Un sitio inolvidable en el siglo pasado, disfrutado por los niños y niñas de esa época en la ciudad que abandonó el nombre de Payobismo por el de Ciudad Chetumal en forma oficial, el 30 de enero de 1937. Es en el gobierno melgarista que aparecen las calles y avenidas con trazos lineales bien definidas y amplios camellones. La principal vialidad de ese primer casquete urbano cambia su nombre por el de la Avenida de los Héroes. En alusión a los bustos de Francisco y Madero, Benito Juárez, Miguel Hidalgo y Castilla y Cuauhtémoc, que en cada cruzamiento se instalaron. Surge el malecón que unió al muelle fiscal con la explanada de la bandera, denominada así oficialmente el 15 de octubre de 1939, destinada para la celebración de fiestas patrias y populares con una columna monumental para la bandera a la desaparecida torre del reloj. La Casa del Pueblo, la Cárcel Pública, Aquiles, Serdán y el actual cementerio fueron otras obras de relevancia construidas durante su gestión. En toda la geografía quintanarroense, aún permanece la huella del general melgar, ya sea en una avenida, escuela o parque. En el periodo del gobierno del general melgar, también se realizaron acciones en el ámbito administrativo, educativo, económico y social de gran trascendencia, como la decisión de crear el periódico oficial del gobierno del territorio de Quintana Roo, cuyo primer ejemplar se publicó el 15 de febrero del año de 1936. Es durante el gobierno del general melgar que se establecen las bases para la ciudad Chetumal y las demás ciudades de Quintana Roo se encaminaran al progreso, a la vez que deja los cimientos sólidos para el desarrollo económico, reivindicando a Quintana Roo con sus grandes obras y acciones, las cuales en la actualidad algunas siguen proporcionando servicios a la ciudadanía, como el Palacio de Gobierno, sede del Poder Ejecutivo del Estado, el Hospital Morelos y otras que indiscutiblemente forman parte del patrimonio histórico y cultural del Estado, como la Escuela Belisario Domínguez y el ex internado Lázaro Cárdenas en Felipe Carrillo Puerto, el antiguo Hotel Playa, ahora sede de la Fundación de Parques y Museos en la isla de Cozumel, y el hermoso malecón originalmente inaugurado como Avenida Revolución, para que la población lo rebautizó con su nombre, en honor a la gran gestión realizada como gobernador en ese paradisíaco lugar del Caribe Mexicano, por lo que es precursor del turismo de nuestro Estado. La encomiable administración melgarista sobresale en el curso de la historia de Quintana Roo, también por ser la primera en poner atención a la identidad propia de los quintanarroenses, que desde el surgimiento del otrora territorio fue amalgamándose, por tal motivo acordó la creación de la banda de música y el traje típico de nuestro Estado. Ilustre mexicano fue el General Rafael Emelgar, por ser el precursor de la celebración del Día de la Bandera en el país. El General Rafael Emelgar es un personaje imprescindible para comprender el proceso de formación de nuestra entidad, como Estado libre y soberano. Reavivió el arraigo y sentido de pertenencia a esta tierra, y le devolvió a los antiguos quintanarroenses la confianza y la fe en sus propias posibilidades y el porvenir. El General Rafael Emelgar resalta en la historia local como un quintanarroense por vocación, al que lo avalan sus magnas obras y acciones en pro del impulso y desarrollo del entonces territorio de Quintana Roo. Por tal motivo tiene el derecho a ser considerado como uno de los grandes forjadores de nuestro Estado. Es el momento histórico para que se le reconozca la enorme labor de recuperación nacionalista y engrandecimiento que realizó por Quintana Roo, porque permanece en columna como muy pocos gobernantes de Quintana Roo pueden darse el lujo. Es un personaje trascendente porque su obra es digna, es el mejor ejemplo por haber trascendido en el tiempo y en el espacio de la historia de Quintana Roo. Por otra parte, de la observación al muro de honor del recinto parlamentario, se puede notar que este carece de un orden cronológico o didáctico, por lo que puede provocar la confusión con quien no cuenta con conocimientos suficientes de la historia de nuestra entidad. El muro de honor de nuestro recinto, que contiene los nombres de los personajes de mayor trascendencia en nuestra historia, merece un ordenamiento con una visión cronológica y didáctica que distinga los personajes y eventos históricos de acuerdo a su importancia. Es por ello que de igual manera me permito proponer que se ponga un orden cronológico en los nombres de nuestros personajes, ilustres e instituciones, en el que se tome en cuenta primero la importancia nacional y luego la local, de su intervención en la historia de nuestro Estado. Desde la gesta de la Guerra de Castas, la conformación del territorio, el nacimiento de Chetumal, el reconocimiento a los constituyentes de 1974, hasta la conversión de Quintana Roo a Estado Libre y Soberano. Por lo antes expuesto, los suscritos diputados tienen a bien presentar, ante esta honorable decimoquinta legislatura del Estado, la siguiente iniciativa de decreto por el que se instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los nombres de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar. En los siguientes términos. Decreto. Artículo primero. Se instituye inscribir con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, los nombres de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar. Artículo segundo. Para los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo primero del presente decreto, la inscripción con letras doradas en el muro de honor recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de los nombres de los ilustres ciudadanos José María Barrera y Rafael Emelgar, deberá realizarse en la columna ubicada del lado derecho del presidente de la mesa directiva. De igual manera, para establecer un orden histórico, cronológico y didáctico de dichas inscripciones, deberán hacerse los ajustes necesarios para quedar de la siguiente forma. Andrés Quintana Roo, Leona Vicario, Jacinto Pat, Cecilio Chi, José María Barrera, Otompe Blanco, Comité Proterritorio, Lázaro Cárdenas, Rafael Emelgar y Javier Rojo Gómez. Artículo tercero, la develación de la inscripción con letras doradas en el muro de honor del recinto oficial del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de los nombres ilustres de los ciudadanos José María Barrera y el general Rafael Emelgar, deberá realizarse en sesión solemne convocada para tal efecto. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el periódico oficial del Estado. Segundo, para efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el presente decreto, la Comisión de Concertación y Prácticas Parlamentarias, en coordinación con la Mesa Directiva en Funciones, realizarán las acciones necesarias y establecerán la fecha y la hora para la celebración de la sesión solemne. En la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 29 días del mes de mayo del año 2018, diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Gracias.